¡Hola, que asesores de DQ! Vamos a analizar hoy uno de estos cinco grandes épicos, concretamente Petit, uno de los que estás más entredichos a ver si vale la pena o no, junto a Andrew Cole. Desde luego son los dos menos interesantes a primera vista, pero hay que ver cómo quedan subidos al máximo, porque nos puede sorprender. Ya hemos analizado a Adidas, del Piero y Luis Figo, hoy toca Petit y mañana Andrew Cole, así que si estoy esperando a este, por favor tener un poquito de paciencia, que prefiero hacerlo bien y poquito a poquito, que no rápido y mal, ¿vale? Así que vamos al turronazo con Petit, ¿vale? MCD de área a área, ¿vale? Tiene mucha, mucha, mucha competencia en esta zona. Vamos a ver qué perfil tiene, mago por detrás de giro, controlo con la suela, vaselina, pasa primer toque, pasa hueco, centro con rosca, pase bombeado abajo, marca gente, receptador y entra deslizante. Vale, vale, vale. Vale, vale, ya sé de qué estilo va. Es un MCD que es a la vez regatador, pasador y defensa, ¿vale? Es muy interesante, normalmente los MCD estos de área a área se centran en solo una cosa, hay alguna excepción, ¿no? Pero es muy interesante que pueda hacer las tres cosillas, ¿vale? Eh, habilidades a ponerle, yo le pondría, ya que tiene, eh, hostia, regate 61, iba a proponer ponerle una croquetilla, pero, uff, no, 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 la verdad es que no, no, no le voy a recomendar ninguna habilidad de pase, de regate, de hecho, el amado por detrás es giro, el control con la suela, el control de la suela bien para pisarla y tal, pero, pero, ma, me ha sorprendido que tenga tan poco regate, así que no vamos a recomendar habilidades de regate porque no se van a aprovechar y vamos a centrarnos en las de pase y defensa, entonces, pues mira, tenemos cinco huecos para poner solas de pase, así que tiene pase, al primer toque tiene pase al hueco, le faltaría pase en profundidad, pase en profundidad es que haga los triangulazos con mayor precisión, ¿vale? y el pase al hueco, como ya sabréis, eh, es que muchas veces es el pase en profundidad que además le imprime un poco de retroceso, es decir, cuando pega un triangulazo al extremo, el típico balón que hace se le queda larga, pues lo que va a hacer es, va a hacerle un poquito, cuando está a punto de llegarle el pie se afloja la velocidad y el retroceso, como su propio nombre indica, es que así el extremo o el delante o el centro le llega al pie y no se le va cuando la controla, ¿vale? así que muy interesante y complementa muy bien con el pase al hueco, así que tenemos el pase al primer toque, pase en profundidad y pase al hueco, viene con un centro con rosca, que es para pasar y disparar con el, y centrar con el exterior del pie, vamos a ver cómo tiene la pierna mala, uso pierna mala y tal, tiene uso pierna mala raramente y precisión media, ¿vale? Interesa que este jugador no pase con la pierna mala, es zurzo, tenerlo en cuenta, así que siempre hay que intentar pasar hacia su lado izquierdo, si tiene que pasar un balón en profundidad, por ejemplo, un triangulazo al extremo derecho, imagínate a Figo que te tocó también, pues interesa darle al triangulazo y como tiene el centro con rosca, es más probable que le dé con el exterior de su pierna izquierda y pegue muy buen, bueno, perdona, si he dicho extremo derecho, lo va a pasar con el interior, si tiene que pasarle al, ya no sé ni lo que digo, si tiene que pasarle al revés, al extremo izquierdo, ¿vale? Como no puede pasarle con el interior, a no ser que esté posicionado de cara a este lado, pues le daré con el exterior haciendo un poquito de efecto, ¿vale? Que sí, estaría muy interesante. Entonces le hemos puesto pase en profundidad, tiene un pase bombeado abajo que viene bien para cambiar de banda sobre todo, también que lo tenga, ¿vale? Y de habilidades defensivas tiene marcaje interceptador y entralizante, está bastante bien y yo le pondría un bloqueador para que tape los pasos en profundidad, la diferencia entre bloqueador e interceptador, bloqueador es que los va a tapar, tanto disparos y él se pone en la trayectoria para evitar que entre en la puerta, como pases, se va a poner en medio, no lo va a interceptar, que precisamente lo va a interceptar, no lo va a hacer como el pulpo, no se lo va a quedar para él, sino que simplemente va a evitar que le llegue a destino. Bueno, le añadiría un bloqueador, le añadiríamos, al ser de área área, un jugador que se va a cansar mucho, ponerle un espíritu de lucha, y ¿qué más le podemos poner? A ver cómo va de salto y superior de área, salto mal, cabeceo mal, no le pondríamos un superior de área, le pondríamos un... ¿qué le podemos poner? Por ejemplo, le podemos poner, si lo jugáis más de medio centro que medio centro defensivo, que ahora vamos a hablar sobre ello, de medio centro sobre todo le pondría un delantero atrasado para que ruede los balones cuando esté más allá de la mitad del campo, cuando esté en el campo contrario, porque ya más habilidades así no se me ocurra. Ahí ya tenemos las buenas de pase y las buenas de defensa. Bueno, siempre lo podéis poner, si os falta un hueco para un... Si ninguno de vuestro equipo tiene el pase saque de banda largo, va bien que uno lo tenga, pues podéis poner este tipo de jugadores que ya van bastante cargaditos de habilidades y no les hace falta tantos, como por ejemplo otro que tenéis que montar como un transformer, ¿vale? Así que... Así quedaría las habilidades de Petit, vamos a ver ahora en la web de Fútbol Hub cómo vamos a subirlo. Vemos que tiene pase raso muy alto, la defensa alta, tiene 31 nivelitos, así que yo creo que va a quedar bastante interesante. Mucha potencia de tiro, muy curioso, la potencia de tiro también ayuda a los pases estos fuertes que hemos dicho para pasarle por ejemplo un extremo, si estás en una banda para cambiar el juego. Mucha resistencia, así que le viene bien, vamos a intentar acercarnos al 90 resistencia, que no va a ser complicado. Pero bueno, poca aceleración, poco equilibrio. Yo Petit lo recuerdo un poquito más... Más follarín, como mínimo no tan tronco. Vamos a ver ahora en la de Fútbol Hub cómo quedaría subido. Queremos con esta versión de MCD, mediante centro defensivo, con 12 puntazos en defensa. O sea, de hecho, la versión está, si le dais automático, quería ver cómo lo pone el juego. La verdad es que, bueno, hay una cosita a comentar, ¿no? Pero 12 puntos en defensa, más ya es pasarse. Queda muy cerca de la actitud defensiva 90, así que va a ser bastante pulpo, va a robar muchos balones. Entonces, en cuanto al contacto físico, tiene 82. Ahora entiendo por qué no tiene equilibrio, porque la verdad es que lo recordaba un tío más pequeño, quizás por su nombre de Petit, que significa pequeño, ¿vale? Pero medio metro, 85, 75 kilos, no es muy corpulento, pero tiene suficiente, ¿vale? Para tumbar, o cuando vas en carrera, por ejemplo, si le toca a él, es defender en un corno o algo así y tiene que correr contra un Mbappé. Pese a que él corre 76 y 74 en velocidad de aceleración, va a tumbar a Mbappé por ese contacto físico, ¿vale? Sobre todo si apretáis el botón de X, si no me equivoco, es el puerto de efecto, ¿vale? El de contacto físico es muy interesante. Vale, entonces está dudando si ponerle más resistencia, es decir, el tren inferior o ponerle más tren superior. Porque realmente a este tipo de jugador se le puede ser poner 12 en defensa, 8 en tren superior y 4 en velocidad, pero en resistencia. Pero como es un de agregario, nos interesa que no se canse, ¿vale? Y tenerlo lo más cercano a 90 posible en resistencia. Queda en 88 en estamina. Así que con 8 puntos quedan en 88. Lo ideal serían 10 para que llegas a 90, pero ya, ¿de dónde quitamos? ¿Qué más le quitamos? Porque al tema de que queda 4 puntos en drible para subirle el control de a balón, ¿vale? Pues nos interesa que sea un jugador que cuando, ¿vale? Lo roba, pero luego que no esté media hora para soltar el balón. Que si se le viene un delantero atrasado o con mucha aceleración, puedas pegar un giro, hacer un quiebro, hacer algo para poder... Un amado por trasigiro creo que tenía. Un cuadrado de X hacia atrás, alguna cosita así. Ah, no, tenía control con la suela. O sea, me interesa con R1 girar hacia el lado para que el que venga así follado nos tiran a un defensa con el... No sé cómo se dice, con el R1. Es que salen dos flechizas al defensa para que la... La defensa automática, ¿sabes? Pues poderse lo sacar de encima rápido. Entonces... Me interesa como mínimo 4 puntitos en control de balón. Y 8 en pase, ¿por qué? Porque sí que es verdad que un medio centro defensivo tiene ya que pasar pues a un extremo, media punta, ¿no? Es ser la primera parte ya creadora de juego una vez ya recuperado el balón. Así que interesa que tenga el pase muy, muy fuerte. Entonces, es un MCD que va a robar muchos balones, va a pasarlos bien, pero va a fallar un poquito aquí en el equilibrio. O sea, cuando le intenten robar el balón va a sufrir un poco, ¿eh? Yo es donde lo veo un poco el inconveniente de Petit. Y es el típico luego que usas en el campo y parece Dios, ¿no? Porque sobre todo los épicos tienen un player ID muy característico. Por ejemplo, Vier, a veces ves esos números y dices No, no, es que este tío va a ser un troncazo. Y luego lo llevas y da igual los números que tenga porque es Dios en la tierra. ¿Vale? Así que habrá que probarlo. Si te ha tocado, dinos en los comentarios si te parece un jugador más tronco o si lo subiste de otra manera. De otra manera voy a poner ahora otra manera de subirlo de medio centro. Primando no tanto la defensa y otras habilidades más, eso, de creación de juego. Vamos a ver cómo quedará. Vale, esta es una versión de Petit que quizás a alguna gente le gustara más. A mí me gusta, yo creo que menos. Pero bueno, aquí hemos sacrificado casi toda la defensa a cambio de ponerle más control de balón y más pase, ¿no? Al final es una posición de creación de juego. Sí que es verdad que va a robar balones con 80 actitudes defensivas. Va a robar balones, ¿vale? Pero es como si fuera ya un poquito más un organizador, ¿no? No tanta defensa, pero sí más creación de balón. Hemos apretado un poquito el tren inferior para subirle hasta 90 resistencia, ¿vale? Para que aguante todo el partido. Va a estar todo el rato corriendo de arriba a abajo. Así que nos interesa, ¿no? Que reciba balones y que pase. Pase le hemos... He estado donde entreponerle 12 a pase o 8. Con 12 llegaba hasta 90. No, con 11 llegaba hasta 90. En pase le hemos dejado en 9, que es 88. Ojalá me estuviéramos a punto de ponerle hasta 90 pase, pero no llega. Yo creo que el chiste ha dicho está francamente bien. Y bueno, no queréis sacrificar, damos cuatro puntos en destreza para que tuviera un poquito el arranque no fuera tan tan lento. En mes de 70 a 74. Un poquito de actitud defensiva, hasta 70. Creo que le va a ir bien. Bien, cinco puntos en defensa para que llegue a actitud defensiva a 80. En vez de cuatro le hemos puesto uno más. El tren superior para que el contacto físico sobrepase los 80, de lo que hemos comentado justo en el punto anterior. Y... ¿qué más comentar? El ocho en drible. Pero más por el control de balón que por cualquier otra cosa. Porque nos interesa que sea dentro de la... Salvando las comparaditas que son odiosas. Lo más parecía a Madrid, ¿no? Que reciba el balón, se pueda girar y la pase, ¿no? Que la reciba, vea cuál es el que se está desmarcando y le pega un buen triangulazo. Así que... Yo creo que la combinación está de pase y control de balón, ¿vale? Pues, o sea, obviamente se lo tienes que poner a drible y tal. Pero nos interesa la única que va a estar por encima de 80, que es control de balón, ¿vale? Que es en cuanto reciba balón. La vía también te giras a lo mismo con R1. Pese a que el equilibrio esté tan 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 bajo, 60 en equilibrio. Pues lo vamos a intentar suplir un poquito con el control de balón. Que no se le despegue mucho el balón de los pies. Pero yo te digo, aquí ya sé por qué me chirriaba el Petit y yo pensaba que... Tenía la esperanza de que tuviera mejores números. Habrá que probarlo en el campo, tanto en la versión de MCD como de medio centro. Se me antoja un poco floja las dos. No sé yo si sustituiría a ninguno de mis centrocampistas titulares, pero... Bueno, habrá que verlo. Habrá que verlo en el campo, a ver si nos toca, si te ha tocado a ti, dinos qué tal funciona. La verdad que no es un manco, ni mucho menos. O sea, a no ser que tenga jugadores top en el centro campo como Modric de la selección croata, de Player of the Week, algún Vieira, un Enzo o un Pedri muy 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 bien subido. A no ser que tenga alguna versión así o algún centrocampista Player of the Week que los hay muy muy fuertes. Quizá te entra bien tu equipo y vas a ser tu dentro de la amistad titular. Así que... Ya hay jugadores, por ejemplo, como Guardiola, aunque es organizador, que no tiene tanta actitud defensiva y roba todos los valores que le pasa por encima y tiene mucho mucho pase. De hecho, se antoja un poco el aire Guardiola. Guardiola está muy bien, tiene números tan locos, pero luego en el campo se siente súper súper bien. Si os tocará en los épicos, la tirada épica, yo creo que coincidiréis conmigo. O si no, pues lo siento. Pero es lo que es lo que... Intento sacarle el mejor apetit, pero que ya no se me ocurre que más puedo decir de él. Así que nada, mucha suerte. Os emplazo al siguiente vídeo, que solo queda Andrew Cole. Y nos vemos. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, puedes dejar tu poderoso like, puedes suscribirte si no estás suscrito y, como novedad, voy a anunciar que puedes ser el primero en seguirme en Kik, la plataforma, ¿vale? Estamos todos esperando a ver si es verdad que hace eso, que van a pagar por streamear. De momento estamos ahí a la espera, pero si quieres ser el primero o el segundo, pero sobre todo si quieres ser el primero, dale aquí abajo al de esto. Y cuando tengamos un volumen suficiente de jugadores, empezaremos a ser directitos. Checa, este vídeo, que he dejado especialmente para ti, preparado. Y nos vemos en la siguiente. Joder, me preocupa.